Muchas calles de la capital están en mal estado y es que además de dañar los vehículos, también afectan el comercio. Héctor Peñate nos ha preparado una nota donde nos dice qué piensan los automovilistas y empresarios de esta situación. Decenas de calles en San Salvador lucen así, destruidas. Esta es una zona céntrica, urbana. Y calles así afectan mucho el tráfico particular y comercial. Correcto, sí, los carros resultan con muchos daños y tenemos que gastar mucho dinero por eso. ¿Cómo es posible que una calle en plena zona urbana se encuentre así? Sí, eso me pregunto yo también. El lugar ha sido inspeccionado varias veces, así lo dicen algunos residentes, como Janet Chan, taiwanesa que desde siempre ha hecho un llamado a que reparen la vía. Mucha gente no sabe, no sabe, para allá tiene hoyo, gran hoyo, y ¡pum! así se cae. No, siempre lo mismo, igual una llanta la ando arruinada por estar pasando acá, se me quedó el carro allá y se me está hecho pedazos la llanta, y nadie responde. Ubicada a escasos pasos de la Alameda Roosevelt, la 53 Avenida Sur es una vía de acceso entre el final de la Olímpica y la 49 Sur, zona de restaurantes y también universitaria. Héctor Peñate, para Tele2.